Y llegó el día, vamos con la parte 3 de este abismo, parte final, esperemos, vamos a ver qué tal nos va en todo esto Si no vieron las dos partes anteriores, se los dejo etiquetados por aquí arriba para que puedan ir a verlas Y vean todo esto en orden, básicamente, así tiene más sentido y demás ¡Qué buen servicio! Pero bueno, si ya los han visto, genial, así que nada, vamos a darle a este final Y esperemos no nos haga sufrir mucho, porque ya saben lo que me ha hecho rabiar este abismo Quienes hayan visto los videos anteriores Bueno, no, los anteriores no tanto Los anteriores a los anteriores, porque básicamente, antes que este abismo, había otro Pero que era exactamente igual, así que el sufrimiento era el mismo Solo que usamos equipos diferentes, así que, si no vieron esa parte, pueden chequearla Luego de ver este video, se los dejo etiquetada aquí arriba Así que nada, dicho todo el spam, vamos a darle al abismo ¡Que Dios se apiade de nosotros! Ataque del personaje, más 20% y vamos a darle con todo Bueno, entonces una pequeña aclaración rápida que es importante para ustedes como espectadores Sí, esta vez es importante Y es que básicamente, el segundo equipo que verán tiene un pequeño gran spoiler del último video de tiradas que subí al canal Que si no lo vieron, se los dejo etiquetados aquí arriba Sí, lo sé, estoy haciendo más spam de lo normal Pero bueno, en este caso es necesario para que no se coman el spoiler de lo que pasó en ese video de tiradas Por ende, si quieren, pausan este video aquí en este punto Lo van a ver, total es cortito, dura 8 minutos, creo, o más o menos Así que, lo van a ver Y después vuelven desde este punto específico del video Así continúan Y lo ven tranquilamente Sin riesgo de comerse ese spoiler que habrá en el segundo equipo con el que combatiremos Así que nada, dicho todo esto ¡Le damos! Y a ver cómo nos va contra esta cosa Vamos, ulti de Kazura Ulti de Yae Perfecto Y ahora ulti de Shou Ah, yo esquivando y me doy igual el hijo de su madre Me encanta Vamos, cargame la de Zaycita, la ulti de Yae Ah, mil gracias Qué costó, eh Vamos, y... Bien Y vamos, vamos Ulti de Shou, perfecto Murió Ay, ¿por qué poquito no entró en la ulti de Kazura? Bueno, igual Acabó rápido la ulti de Kazura Antes de que... Llegase a hacer algo Antes de que llegara a hacerle algo de daño a este Lo prefiero Carga las ultis Sí Perfecto Están esperando asegurarme de que cargaran todas las ultis para el siguiente nivel Por eso me pauseo un poquito Esperemos No nos jode esa pausa básicamente Porque No me fijé ni cuánto tiempo nos queda para esta segunda mitad Pero Vamos a ver qué tal nos va Esperemos que viene Adiós Meteorito de Zombie Perfecto Perfecto Llegamos con los tiempos Es que se me han separado mucho Se me han separado mucho Detesto cuando me hacen eso Bueno, lo intentamos Lo intentamos No perdemos la fe a este final Ah Hijo de su madre No Yo creo que no llegamos, eh Pero bueno Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Con todo Vamos Vamos Equipo Geo Vamos Eso Eso Ito Vamos Así que llegamos Y a ver si cargan las ultis Bueno Creo que algo cargaron Tres estrellas Perfecto Easy peasy Team Geo Genial Vamos a darle A la siguiente Parte Nivel Siempre se me confunden Creo que es nivel Pero bueno Sigamos Ustedes me entienden No te entendí ni verga Nivel 12 Sala 2 Primera mitad Del abismo Y vamos a ver Que tal nos va Porque no me acuerdo Ni contra que había que pelear En este apartado Pero bueno Ahora lo veremos Ah Contra estos bichos Ok Pues Van a morir Uy Por cierto Si en algún momento Me notan un poquito Más callado O lo que sea Bueno Solo explicar el porqué No Son los últimos niveles Hay que estar un poquito Más concentrado Y demás Aviso por si acaso Ok Ok Esto no acaba de salir Y ya está ligando ¿Dónde quedó? ¿A dónde lo mando? Debo irme Mi planeta me necesita Se salió del mapa Y todo Pero bueno Es momento De perder El tiempo Vamos Bueno No sé cómo habrán quedado Las ultis Me puse un poquito nervioso Hablé de más No sé A pesar de que dije Que no iba a hablar tanto Igualmente No sé cómo habrán quedado Las ultis Como mencionaba Pero Si no Ya lo dije antes Y lo vuelvo a decir ahora Intentaré llegar Al último nivel Con las ultis Más o menos En condiciones decentes Así que Si me ven con las ultis Más o menos cargadas Cuando llegue al último nivel Puede que haya repetido O puede que no No lo sé En fin Sigamos Le damos en 3, 2, 1 Hito Estás preparadito Ah Hay que esperar A que se peine el señor Cierto Démele un momentito Por favor Ahí está Ahora sí Podemos continuar Porque para que Un poco Allá no se le habla Porque para reventar A este lobito Hay que estar Preparadito Diría Para Takito Vamos Vamos Me encanta Cuando me hace volar así Ay Como sé perder tiempo Cuando hace esta cosa Vamos Vamos Cargamos 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 Bajá Cargón Bajá Guacho Vale Bueno y ahí Ya se acabó La magia Ok Un minuto y medio Será suficiente Para reventar A este bicho Muroso En lo que Lo bajamos De ahí No lo hacemos Pero lo intentamos Que es lo importante Vamos 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 Nos queda una Nos queda una Nos queda una Nos queda una No No Me cago en 10 Ahora sí Corre Kuki Bueno Kuki corre Pero tampoco te campes Contra esto No No tengo la ulti Cargada Vamos Dale juego Dame la ulti De Gorouz Vamos 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 No sé si llegamos ¿Eh? Mmm 24 segundos Vamos ¿Qué se puede? Vamos 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 Que se puede Vamos Que se puede Va a ser el tornado Que le den por culo al tornado Ay no le dio el metrito al soldi Sí 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 Me paso el tornadito por los huevos Me lo paso por los huevos Que se meta ese lobo El tornebellino El tornado O lo que sea Por el centro Del ano Ataque del personaje Más 20% Ok El Samoth serio Va a empezar con el combate Así que si hablo menos de la cuenta Que en los videos anteriores Sepan que es Porque voy a intentar estar concentrado Para pasar todo lo más rápido posible Por ende Empezamos Vamos 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 Coloca tus otros pilares Y dale me cago en 10 Vamos Ay demasiado tiempo Buscar de otra Demasiado tiempo Creo yo Pero bueno Lo seguiremos intentando Vamos Vamos Ay tendría que haber tirado A un pide ya F*** Bueno lo podemos usar Para rematar Ahora Ahí está Listo Bueno Ok Esta primera parte No es mucho problema A pesar de que me he tardado Un poco más De lo que me gustaría Por ende Ahora si se viene lo chido Para ustedes Porque para mi es horrible Y nada Vamos a reventar estos lobitos Lo más rápido posible Papitoito Songli Korou Kuki Que empiece la acción Y nada No es Que empiece la acción Que empiece la acción Y nada Que empiece la acción Y nada Mmm, desde que he quedado antes de instalar, quizá ¡Vamos! 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 ¡El poder del Triple G o Ikuki Shinobu! ¡Oh! Sabía que valía la pena tirar por Arataquito Y ojo, justitos, eh Un segundo, un segundo nos faltó Un segundo No mames, casi me cago del susto He de decir que el sufrimiento en este abismo, al menos en esta parte final con estos benditos lobos No ha sido nada comparado a lo que fue cuando lo hicimos con Eula en la serie de videos anterior Que como he mencionado, si no la vieron la pueden ir a ver, se la dejé etiquetada Pero... ufff Ufff, valió la pena Cada maldito gachapón tirar por el Papu, Arataki y Ito No me arrepiento en lo absoluto El Team Geo... Está potente ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos!